Hola, buenas. Como todos ya saben, cada vez que hacemos un evento, pues realizamos un sorteo en agradecimiento a todos los participantes. Este video es breve, solo tienes que darle like, suscribirte al canal y comentar. Yo participo. Espero que todos tengan suerte y desde aquí un saludo y hasta luego.